Ahora pues, hasta cuando mi alma Que frío se siente aquí en mi alma Hoy que estoy sin verte Qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regresó Y nuevamente vuelvo a confesar A mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando Hasta cuando voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si entretengo O nos decimos adiós Ahora pues Pues hasta cuando mi alma Vale Pero hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Oye estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si entretengo Quiero saber si entretengo O nos decimos adiós Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero saber si entretengo O nos decimos adiós Quiero oír tu voz